Hola, Iván. Me llamo Walker y soy un Texas Ranger. ¡Que no! ¡Que coña! ¡Que soy un búfalo! No, soy un bisonte. Un bisonte del parque estatal Caprock Canyons en el oeste de Texas. Eso sí es verdad. Ya sabes, típico esto de aquí, los acantilados rústicos, los cielos vibrantes, una caló de tres pares de búfalos. Hace ciclos mi especie dominaba el paisaje mientras los indios luchaban contra el séptimo de caballería. Hasta que en la década de 1870 fuimos diezmados. Y esto no es que nos dieron el diezmo, no. Nos quitaron de en medio. En la gran matanza absurda, puedes buscar fotos si no te lo crees, para que veas el despropósito que casi nos extingue. Si no hubiera sido por los famosos rancheros Charles y María Goodnight, nuestra especie hubiera dicho Goodnight, my friend. Pero nos estabularon a los que quedábamos, vamos. Y de esos ancestros venimos nosotros, que nos han soltado hace unos años por el parque estatal de Caprock Canyons. Soltaron 80 y ya somos 350. No podemos perder tiempo. Nos tenemos que reproducir como conejos en primavera. Si queremos medrar. Y no digo medrar, no digo amedrentar. Pero resulta que otra vez otra turista que acaba revoleada por los aires ha sido Rebecca Clark, la pobre. Una señora con cana, pero rollo aventurera. Es un tipo Tomb Raider, ¿vale? Que va de por ahí de senderista. Se me cruzó en el camino y me dice la tía Y yo dije, ¿cómo? Ven para acá, pum. Arranqué paella, rin rin, pum, pim, pum. La enganché por la mochila y la lancé por los arbustos ahí. Dos vueltas de campana a la señora. ¿No ves el señorazo que pegó allí en los arbustos? Después me arrepentí aquí yo. Es que tengo muy mal pronto. Pero es que se cruzó. Pero he visto a Rebecca en las noticias pidiendo disculpas porque se acercó demasiado. Incumpliendo los avisos de los carteles. Y vi sorprendido que lo que más le preocupaba a ella es porque por su culpa puede que otros se pierdan la oportunidad de disfrutar de la experiencia de vernos sueltos. Pero por nosotros no os preocupéis. A mí mandarme aquí todos los senderistas que queráis y que se equivoquen de cartel, que se pueden llevar un souvenir que no van a olvidar nunca. Se despide de vosotros. Walker, el bisonte, Texas Ranger. ¡Qué bueno! Escúchanos en directo los sábados desde las 3 de la tarde y los domingos desde las 2 y media en Onda Cero y Melodía FM. Siempre que quieras en la web, en la app de Onda Cero y en las plataformas de podcast iVoox, Google Podcast, Spotify y Apple Podcast. Y también puedes vernos en nuestro canal de YouTube Mascotú. ¡Gracias! ¡Gracias!